No sé si ojúrame, yo no he podido dejar de pensar en tu madre. Necesito saber qué fue lo que pasó. Y te usarías bien, porque ¿para qué te saques de espinita? No, no sé si estás acompañada, mamá, pero... ¿Sabes qué problema, mami? Es que me ha pasado una vez conmigo. ¿Qué? Tengo muchas cosas que sé. ¡Ay, qué niña! ¿Por qué? ¡Ay, qué niña! ¿A qué la busques? ¿A qué le estás muy? ¡A qué luchas por tu fe? Y pues verte sobre ahí de nuevo. Pero ahora de alguna manera me siento conmigo. Bueno, entonces ya quedó lo del barrio. Sí, doctora. Y también metimos al barrio para hacer más marcas del botón de llave. Para que las monten, ¿no? Ahora, ¿es importante? Debería tener cuenta para los sorprendimientos. Sí, doctora. Ya ponte todo en el registro. En la noche se para los diseños decimales. Ya los escuché toda la noche, pobre. Oye, ¿sabes dónde está la María? Quiero platicar con ella antes de irme al hospital. No, 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 pero se la consigo. Muy bien. No, no, igual está aquí dentro. Pero me la voy a buscar. Esa no sabe. Estáis, doctora. El doctor. Está muy bacato del equipático en la recámara su hijo. Oye, ¿con qué derecho vienes aquí a dar órdenes? Con este, carácter. Estoy aprobada en la semana del dueño del rancho. ¿O no, papá? Así es, mirá. Daniel es tu hermano. Tú tienes derecho a vivir en su casa. Y no solo yo. También mi familia política. ¿Es broma verdad? No, no es ninguna broma. Sabes del poder notario que mi hermano Daniel le dio mi papá. Así que no se por mí me sorprende que yo quiera reclamar mi derecho. ¿Y qué lo dices tú? Porque hasta donde estés no eres la dueña. No, no soy la dueña, pero no necesito solo para decirles que ni tú, ni ninguna.